Tu vida no tiene nada especial Hace más de mil años que no te buscas un gran plan Tú quieres elegir el verdad El amor de tu vida es una relación virtual Tú quieres elegir el verdad Si eres sábado Aunque tú no te lo crees Lo bueno nunca lo ves Tu tiempo ya pasó La fiesta te abandonó Hace más de mil años que no pisas un festival Tú quieres elegir el verdad La canción de tu vida no tiene nada especial Tú quieres elegir el verdad Hace más de mil años que no te buscas un gran plan Tú quieres elegir el verdad El amor de tu vida es una relación virtual Tú quieres elegir el verdad Tú estás en la noche que no tienes que elegir el verdad Tú tienes energía rara, la canción de tu vida no tiene nada especial. Tú tienes energía rara, hace más de mil años que no quiero buscar su voluntad. Tú tienes energía rara, el amor de tu vida es un malo con tu mal. Tú tienes energía rara, noche de sábado. 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 ¡Arriba, se acanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!